Ajá, Don Pop, está el chiquitín esperando por acá su calificación. Por una acabada creo que voy a dejar dentro de la escuela. Es que no es la acabada que le dio acá. Pues ahí ustedes me interpretaron mal porque yo no sé decir nada. Yo no sé, yo solo traduzco, no más mi trabajo. Cada gente tiene su propio idioma y ahí ustedes vuelven a estar mal. Yo solo interpreté y dije mi interpretación. Uno, tiene uno, tiene uno. No, 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 tiene el dos, tiene el dos. El tres. Ya no mira. Ya no funciona solo los oídos, ya que tampoco la viste. Tiene el tres. Ah, es que está ciego ahorita, es que está a la suerte, a la suerte. Por eso fue que digo, por esa cabazón le voy a dejar a la suerte. Está haciendo como un pajarito de esos que sacan la... Ay, casi, 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 te acabo el tres. ¿A quién me llega el olor a pupusa? A mierda, ¿a quién me llega el olor a pupusa? Vamos a ver si la suerte... Casi lo sacaba la suerte, pero la suerte no me acompañaba. Y saca él... Y tiene y saca él... ¡Siete! A la suerte. Todo por esa cabada que le dio al juez. Vaya, vamos a ver, Rosy, ¿qué le pareció a usted? Como mexicano, me imagino que sí conoce esa canción. Vaya, sí. Sí, sí la conozco. Esta es muy bonita. Y lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien. La entonada y todo. Lo concurro con todo lo de los más jueces, que sí fue el micrófono armando. Que si ve como hiciste ahorita al lanzar el ensayo ese, perfecto, porque si te hubiera quedado muy bien. Y yo no me sentí ofendida con nosotros. ¿Otú no? No. No, lo voy a acabar entonces. No, yo lo tomé que sí a nuestro... Como sea, a nuestra experiencia de la música. Ah, ok. Ah, entonces había otra interpretación. Ah, ok. Yo la probé. Lo que pasa es que... No, no, no. Interpretación. Cada quien interpreta las cosas a su manera, hija. Vos podés decir algo a alguien y la persona se va a sentir ofendida y vos no le dijiste por ofender. Eso pasa a menudo, según vos, porque yo no le digo por ofender decir vos. Y ofender un montón a la gente. Pues digo que yo... Así que yo... Así que yo dije... Yo dije que no canté. Yo me imaginé que canté como... No, es que me voy a decir nada mal. O sea, yo me imaginé... Yo me imaginé que estaba cantando como Anette. Ay, no. Y la pregunta me imagina que va a hacer. Por eso le digo. Ajá, entonces, Rosy. Entonces, este... También, tú... Quizás un derecho y un poquito más... Te recomendaría... Interpretar como un humor más en tu cuerpo, en tu movimiento, ¿verdad? De... De tu expresión... Ajá. De tu cuerpo, ¿verdad? Le faltó, sí, sí, sí. Sí, le faltó. Porque hay que una cosa de interpretar la canción, y otra cosa de empezar a caminar para allá, para acá, para allá, para acá. No es lo mismo. O sea, no está interpretando nada. Ahora, interpretarlo con... Sí, con la expresión del cuerpo dice mucho y la cara... Lo que hizo, todo, sí. Y yo te voy a dar... Un uno, uno, tiene, 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 el uno, tiene, el uno, tiene. No, lo dejó, lo pasó, lo pasó, lo pasó, lo pasa, lo pasa. Lo pasa, lo pasa, lo pasa, lo pasa. Sigue buscando, sigue buscando. Sigue buscando y... Saca él. Ocho, casi, 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 casi. Y nueve. Vaya, miren. Si este es un ocho, este es un ocho, este es un ocho, y este con este hace un ocho, ¿cuánto es el promedio? Cuarenta. No, el promedio, no, el total. A ver. Si este es un ocho, este es un ocho, este es un ocho, y este hace un ocho con el nueve, el siete y el nueve hace un ocho, ¿cuánto es el promedio? Ocho. Es ocho. Bravo. Bravo. Sigue, ustedes, ustedes no me entienden. Yo lo hago en mi mente y lo hago en el teléfono. Para estar seguro. Ah, ok. Es una seguridad. Ah, double check se llama eso. Ok, ok. Es que entiende, hermano, para no se le jara. Sí, no, no se vale, no se vale, sí, 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 definitivamente. Vale, entonces creo que chiquirrin, 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 vamos a ver cómo estamos con las puntuaciones, ¿verdad? Ah, sí, por favor, pasen a Carlos. Si gustan, pasen allá, mejor atrás, porque aquí voy a estar yo. Pasen allá, allá, ahí, atrás, ahí. Los ocho que están participando. Nayeli. Hija, es que ahorita es, después, es que están, hermano. Urr, que barbaridad. Ay, por mí. Vaya. Va a creer que solo van a leer los resultados y no puede aguantarse, si se ha aguantado una hora, dos horas ahí. Es barbaridad. Vaya, entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve. Eso, por favor. Es que nada está de mentido ahí. Ah, sí, está bien. Miren, Bob, no queremos infiltrar, oye, me... Mira, ahí se re maricón. Vaya, entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho con la Nayeli, ¿verdad? O sea, la Daisy resultó infiltrada en esta ronda porque la Gladys se enfermó, entonces ella vino a reemplazar el lugar de la Gladys. Entonces, tenemos ocho participantes. Por favor, váyanme leyendo y váyanme diciendo del último al primer lugar. Los primeros dos que usted va a decir automáticamente quedan descalificados de esta ronda. Y el último lugar, y se lleva un fuerte Boo, es para... Daisy. ¡Boo! Vaya a seguir haciendo trabajo allá con Buccián, deja. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Me da dicha desener suerte! Tal vez pasara la siguiente ronda por Comodín, tal vez veremos a uno de estos. ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya, segundo descalificado y... ¿A cuántos puntos tenía la Daisy? Trece. Trece puntos. Trece de cincuenta. Trece. Trece de cincuenta. El siguiente descalificado, ¿con cuántos puntos, por favor? Con veintiséis puntos. Veintiséis de cincuenta. ¡Uh! Veintiséis de cincuenta. Le dice adiós a la competición, nada más y nada menos que... ¿Será Nayeli o será Chele? El Chele. ¡El Chele! ¡El Chele! ¡Vaya! Entonces, prácticamente nos quedamos con estos seis que están acá. La Nayeli, La Norma, Peri, Alejandra, La Bessi y El Chiquirrín Agüevado. ¡Sí! ¡Ah, la cabeza le duele! ¡Vaya! Entonces, por favor, dígame los lugares cómo pasaron esta ronda. El sexto lugar sería, ¿con cuántos puntos? Con veintinueve puntos. ¡Raspadita! Si no hubiera sido por el Chele baboso, que cantó a su canción, que le olvidó la letra. Se lo lleva con veintinueve puntos. El sexto lugar... ¡La Rocolita! Que hoy no le dio el honor al nombre de Rocolita. Y el Pop lo salvó, porque creo que el Pop le dio un siete. No, porque la Bucca le daba un cuatro, ¿eh? Si el Pop le daba un tres o un cuatro, se quedaba y pasaba al Chele. Ajá, con un cinco. ¿Cómo vieron que había empatado con el Chele? ¡Por qué modo! La Norma tendría que escuchar. Sí, sí, la próxima ronda también. Vaya, y con el quinto lugar, ¿y con cuántos puntos se lo lleva nadie más dinero? ¿Menos qué? Con cuarenta puntos, Armando. ¡Ah! Armando en quinto lugar. ¡Bravo! Chiquirrin, 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 rin, rin, rin. Y en cuarto lugar. Pues mira, hermano, aquí sí no sabría cómo decir. Ok, ¿por qué usted? Porque hay empate. En cuarto lugar hay empate. Ok, entonces cuarto, tercer lugar y medio para dos personas. ¿Cuál es el tercer lugar y medio? Con cuarenta y dos puntos. Empates. Para Pei y Alejandra. Pei y Alejandra entre el tercero y el cuarto lugar. Y en segundo lugar tenemos a... Hay otro empate. Otro empate, qué desgracia. Otro empate. Sí. Ok. Entre el primero y el segundo con cuarenta y... Cinco. Con cuarenta y cinco puntos tenemos a... Nada más y nada menos que... A Bessi y a Norma. Bessi y Norma. Esto se puso apretadísimo. Gracias. Huela. Híjole. Entonces tenemos seis para la siguiente ronda. Y de esos seis van a quedar nomás cuatro. O sea que la recomendación para ustedes que vienen acá, vayan sacando las mejores cancioncitas que tienen. Porque si ahorita sacaron las peorcitas, o sea, si la Bessi sacó la mejorcita que tenía, la regaste, hija. La regaste, porque quién sabe. Si la Alejandra sacó la... No, la Alejandra creo que sacó la peorcita ahorita, por eso que salió en tercero o cuarto lugar. La Norma sacó una de las mejorcitas y ahora cómo le dirá en la siguiente ronda si viene con una cumbia. A ver cómo le dirá. La Nayeli sacó la peorcita porque sabía que el chelio iba a haber empasmado con la Bessi. Y entonces ahora viene con las mejores ya, el as bajo la manga de la Nayeli. Veamos con qué nos resulta. Así que recomendación. Para seguir avanzando, para seguir avanzando, tienen que sacar o traer canciones que sí se le escuchen bien. Porque de la siguiente ronda van a quedar nomás cuatro. Y de esos cuatro vamos para la final ya. Porque van a quedar solo dos. Vean los semifinales. O sea que ahorita vamos a los cuartos de final. No, octavos. Los cuartos van a ser cuando tienen cuatro. No, semifinales. Entonces vamos para los cuartos de final. Cuartos de final y después vamos a los cuartos de final que van a quedar solo cuatro. La semifinal y después para la final que van a quedar solo dos. Dos. Nada más. Dos. Solamente dos. Así es que por el momento les puedo decir. Hagamos una pausa y vamos a comer pupusa. Gracias a Francisco Pumistado. Así que piensen bien la que van a cantar porque esto se va acortando más y más. Vamos a ver cómo están las pupusitas por allá. Y a ver cómo nos va. Hola chicas. Hola. Mexicana. ¿Cómo vamos con las pupusitas? Ricas. Pupusitas. Ya va. Mira, esta es de mora. De mora. ¿Y si es de mora? ¿Pues para qué hicieron de monte? De camarón. ¿Para qué hicieron de monte? ¿Para qué de monte? ¿Eh? ¿Para qué hacen pupusas de monte? De monte. Sí, mora. Yo te monte. Es medicina, hijo. Medicina. Es más medicinal. Es ótima. Pupusera. Es igual que la chiquín. Qué bárbara. Huele rico. Vamos a comer pupusas de mi suegra. Con la suegra. Sí. Vamos. Miren. No puedo oler. No puedo oler ya. Estas pupusas son gracias a... Ay, qué rico huele. En pululo. No se le antojan. Y nos van a traer platos, pues. Nos van a comer porque vamos a continuar. Si no comen ahorita se quedan sin comer. Si no comen ahorita se van a quedar sin comer. Porque vamos a comer enseguida. O sea, que vengan a comer. Y si se van a cambiar, se cambian. Porque vamos a continuar así. De corrido. Din, din, do. Anuncio. Va a quedar programada. Video y se lo mando. Ah, no, no, no. Dale. Hola, hola. Hola. Vaya, entonces van a comer. Coman ya. Ahora más. Primero los suscriptores. Ah, sí. Primero los suscriptores. ¿Llato? De... De los... De los... De los... No sé, de los blancos diría yo. De los blancos no... No hay, pues. Y por qué no han traído, pues. Qué barbaridad. Sí, hay de los compañeros de la... De la... De la... Tuvo que haber sobrado un montonazo. Porque compramos bastante. Ah, vale. Qué canción va a cantar en la siguiente, Roma. Qué canción, ¿no? Ya sabe o no está indecisa todavía. Una que no me salva. Llame. El plato, el plato. No, broma. Nada. Ey, ahí está. Llame, llame la bandeja. Ah. Ah. No entendí. Nada. No sé cuál. O sea, que vos querés ser la chiclín de la próxima ronda. No. Darte por vencida desde antes. Es que no es que me ha dado por vencida, es que dé decepción desde antes. Hija, ya pasaste. Lo que importa es haber pasado la siguiente ronda. Si vos te diste cuenta... Si vos te diste cuenta de tus errores, obviamente en esta vas a llegar con todo y no con la excusa de... Ay, vengo nerviosa. Ay, no, yo sé que no voy a pasarla como la chiclín. No sirvo para esto. Yo sé que no voy a pasar. Yo no sé que no sirvo. Si al contrario. O sea, yo... Uy, gracias. No sé qué me gusta hacer contar. Ah, exactamente. O sea, pero no sé qué me pasó porque... O sea, ¿cómo le explico? Los nervios, las traicionadas. Ajá, es que no entiendo por qué. ¿Me quiere con todo lo que me quieren que me coma? Es que me levanté, me he andado así. Tomate de aquellas cosas que da energía. Es que no es energía, es nervio. O sea, no es así apagada, ni aguada, ni nada de esto. Sino que es... ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Es nervio. Ah, ok. Ahora no es como que ahuevada o apagada. ¿Como tipo nervio? Esto ya no va en mí, ya. Ya no, ya no va. Ya, ya. Desde que hemos renovado ya, si se ha fijado. Sí, 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 ya no va. Ya no va en mí, ya no va en mí. De que ando perdido. Ajá, exactamente. Vaya, entonces... Sí, ya voy a ir a la ventana. ¿Y dónde están todos? ¿De cuáles quieren, bicho? Háganme colitas, por favor. ¿Cuál colita? ¿Y nadie ahorita? Yo la vuelta, Lesslie. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Qué cuáles son? ¿De Noroca? ¿Qué más hay? ¿Qué cuáles son? ¿Qué cuáles son? ¿De ayotes? ¿Y de camarones? ¿Fan alto todavía para otro? ¿Vení ahorita todavía no? ¿Dije ahorita después? ¿Por qué de salsa? ¿Pérsica? ¿No agarra por qué de salsa? No, yo, yo, ahorita. ¿Y quién falta, pues, mucha? Yo veo poquito, plaga. Gracias, gracias. No quieren miedo. Anda acá, mañana. Ah, anda lleno. Ok. Vaya, entonces... Ya están todos. Sí. Vaya, para decirle... Para decirle gracias a Francisco por esta pupusa riquísima, por cierto. Y a las manos que la prepararon. Camarón. Que fue la llane, la hueva. La chiquilín. La hermana de mi cuñada. Cuñada de la... Digo, suegra de la Daisy. Suegra de la Bessie. Y está uno libre todavía. De la Alejandra, también. De la Alejandra, dice. Muchísimas gracias por esta pupuseada a... ¿Qué querés? A Francisco. Gracias, Francisco. Nos van a quedar, chico. Gracias, Francisco. Nos van a quedar hoy. ¿Ah? Ah, unos vinieron hoy. Ah, ok, ok. Gracias por los pancitos y por el marquesote también. Tenía tiempo que no comía marquesote. Bueno, bueno. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Ah, la bebida también. Gracias, Francisco. ¿No quieren pupusa antes de que vaya? Sí, sí, sí. ¿Y para llevar? ¿Y para llevar? Ahorita vamos. Bueno, bueno, bueno. A ver cuando viene otra bella, ¿cómo es tiempo? Bueno, pues. Bueno, un gusto. Nos vemos. No, 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 no. Muchísimas gracias, Francisco, por esta rica pupusa.